Buena gente, ¿conocían el alicucú común? Se trata de un búho de aproximadamente 20 centímetros que se lo puede encontrar desde Centroamérica hasta Argentina y Uruguay. Habita bosques, sabanas, áreas de cultivo y zonas urbanas. Esta rapaz posee hábitos crespusculares y nocturnos mientras que en el día descansa, como estos que me crucé que estaban tranquilos en una planta de mora. Se alimentan de insectos y pequeños mamíferos y nidifica en huecos de árboles o nidos abandonados por otras aves. Me parecieron animalitos muy bonitos y me sorprendió lo mansitos que eran. Se trataba de cuatro ejemplares y estuvieron como una semana en esa planta y obvio aproveché para voltearlos y filmar estas maravillosas aves. ¿Ustedes los conocían gente? Cuéntenme en los comentarios.